Nuevo avance filtrado del capítulo 10 de El Señor de los Cielos Nuevos Ismael Casillas será trasladado al recursorio mientras la DEA organiza el juicio para trasladarlo a Estados Unidos Una vez Ismael llega a la cárcel, allí lo recibirá Ricardo Almenar con todos sus hombres Y estos tendrán de entrada una pelea a mano limpia Pero Ricardo Almenar allí en la cárcel tiene a mucha gente de su lado E Ismael como apenas va llegando solamente cuenta con el sopilote Así que estos le darán una gran paliza a Ismael y al sopilote antes de que lleguen los guardias y logren separarlos El cabo en su desespero por reactivar la producción, este llegará hasta Leticia con una gran cantidad de hombres Los cuales van por el río a través de unas canoas y allí ya los ha visto la felina quien los recibirá a balazos Así que allí se desatará una gran balacera, la felina y su gente lograrán acabar con una gran cantidad de los hombres que lleva del cabo Pero en el grupo de la felina también habrán varias bajas y uno de ellos será Lázaro, el nuevo socio de la felina Luego de esto el cabo al ver que está siendo reducido ya que este no se esperaba que lo atacaran de entrada Este decide emprender la huida Luego Aurelio empezará a sospechar que Dalila fue quien vendió a Ismael con la DEA y la Marina Así que este llegará hasta su casa y empezará a interrogarla Y esta le dará a Aurelio su versión de los hechos Ella le contará que el mismo Ismael sabe que ella intentó avisarle de ese operativo y no pudo A partir de allí Aurelio le exige a Dalila que lo mantenga informado de todos los movimientos que realice la Marina y la DEA con Ismael Y también le exige si quiere salvar su vida que le entregue la cabeza de Castillo y Colón A lo cual a Dalila no le queda de otra más que aceptar el trato de Aurelio para poder salvar su vida Luego Aurelio se enterará que intentaron matar a Ismael en la cárcel Y este de volada le ordena a la skinnys que le consiga gente que se encuentre en la cárcel para que cuiden a Ismael Después observaremos que Rutila será dada de alta y esta una vez llegue a su casa Esta le pedirá a su padre que le permita ocupar el lugar de Ismael mientras este se encuentre en la cárcel Para poder hacer justicia por la muerte de Javier y la muerte de su hijo Ya sabes que si te ha gustado este video no olvides suscribirte, dejarnos tu like, tus comentarios y compartirlo en todas tus redes sociales Bye